Una noticia es que ya no tiene dame, me han dicho bueno, y entonces es una gran noticia. De acuerdo con el parte médico más reciente, Carmen Salinas está mostrando notables mejorías en su salud. Esto lo dio a conocer la propia familia de la actriz en las inmediaciones del hospital, ubicado en la Colonia Roma en la Ciudad de México. Pero sigue delicada, se quitan el respirador, pero también se lo pueden poner para que descanse. Hace casi un mes, Carmen Salinas tuvo que ingresar al hospital, debido a un fuerte contratiempo que tuvo en el cerebro. Esto provocó que la actriz entrara, de manera natural, en estado de coma. La actriz de 82 años de edad aún continúa siendo reportada como delicada. Todavía no hay conciencia, pues ya no hay todavía una respuesta. De acuerdo con la información proporcionada por la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plasencia, al igual que su nieta, el fluido que alojaba el cerebro de la actriz ha sido reabsorbido casi en su totalidad. Aunque sí mencionaron que la primera actriz aún continúa delicada. También informaron que ella continúa respirando por sí misma. No les puedo decir, ya despertó, o sea, todavía sigue muy dormida. Que solamente de vez en cuando le ponen un respirador artificial, para evitar que ella se canse haciendo algún esfuerzo. Sobre esto, María Eugenia comentó, le quitan el respirador, pero se lo vuelven a poner para que descanse. Sigue con sus movimientos. Carmen Plasencia, por su parte, detalló que su abuelita aún permanece en este estado de coma natural. Ella, como se puede decir, aún continúa muy dormida. Y aunque por ahora los médicos están esperando que el cerebro de la actriz logre desinflamarse por completo, a Carmen Salinas aún le siguen aplicando terapia muscular, para que así se puedan evitar otras complicaciones. La hija de la actriz, a través de una entrevista con el programa Hoy, dijo lo siguiente. Diario está con un terapeuta de ejercicios de piernas, brazos y va muy bien. Se ponía tensa porque no le gustaba. El pasado 11 de noviembre, Carmen Salinas tuvo una enorme emergencia y tuvo que ser ingresada directamente al área de terapia intensiva en este hospital. Esto sucedió tras tener un contratiempo muy fuerte en su cerebro, mientras la actriz se encontraba en su casa. Lo que más alertó a su familia fue cuando Carmen Salinas ese día llegó a su casa después de trabajar. Cenó, se metió a bañar y vio su telenovela. Según se informó poco después, a la actriz la encontraron ya desmayada, totalmente inconsciente por unas empleadas suyas. María Eugenia platicó que su mamá ha sido demasiado trabajadora a lo largo de muchos años, que ella tal cual no ha tenido vacaciones, y que llegó el momento en el que el cuerpo se cansa. Ella se levantaba muy temprano, se iba a trabajar todo el día, no comía a sus horas, y a pesar de que sí se tomaba sus medicamentos, al final el cuerpo te pasa factura. Por el momento, solamente nos queda esperar a que Carmen Salinas despierte de este coma natural en el que se encuentra. Además, pedimos porque no haya ningún otro contratiempo, debido a este mismo estado en el que se encuentra ya desde hace varias semanas. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.